Música Aconjes a las moscas cuando vuelan hacia ti Subiendo las asfaltas que no tienen donde ir Abas los problemas que no te penden Disuelves a llenos llantos que te piden desaparecer Disuelves a llenos 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 de agujero La llegas para ti a prisa, colorearla Explotas cuando puedes, vaciando toda la palla No progresivamente te apago y de repente 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 No progresivamente te apago y de repente